Aunque no precisó el monto, la alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez propondrá al ayuntamiento apoyar a la familia de José Miguel Cerritos en caso de confirmarse su fallecimiento. Esto tal y como lo hizo con familiares del oficial calificador asesinado en la Comandancia Norte en el mes de abril, lo anterior al confirmar que José Miguel Cerritos no contaba con un seguro de vida por parte del municipio, pues su contrato estaba bajo honorarios. Puede llegar al ayuntamiento una propuesta para respaldar en este mismo sentido lo que se tenga que respaldar y tengan la seguridad que lo voy a hacer. Yo hoy tuve una reunión a las 8 de la mañana con el ayuntamiento, invité a todo el ayuntamiento para hacer de conocimiento lo que les estoy comentando. ¿En el caso del seguro sería algo similar con el juez calificado? Por supuesto, que estaremos trabajando en algo similar, seguramente. Insisto, esta es una propuesta que me tocará realizar al ayuntamiento. La alcaldesa confirmó que la tarde del miércoles, el Servicio Médico Forense levantó restos óseos de la máquina que se incendió tras la explosión del ducto, mismos que están siendo analizados para confirmar su identidad. Tengo conocimiento de que ya hubo la intervención desde ayer por la tarde-noche, que recuperaron algunos restos. Pero hasta este momento, de manera formal, oficial y legal, hablé de tres términos, formal, oficial y legal, todavía es el mismo estatus, hasta que no se identifiquen de manera científica. Por eso no puedo ahondar más en ello. Reiteró que los afectados tras la explosión fueron tres trabajadores, uno de ellos en calidad de desaparecido, otros dos con quemaduras del 25 y 30 por ciento de su cuerpo en segundo grado. Comentó que uno de ellos se encuentra hospitalizado en Salamanca y otro estaba en el Issste, pero fue dado de alta desde el martes. En el caso del civil, comentó que está en el Hospital General de Celaya. Específicamente en el caso de los seguros de los tres empleados municipales afectados, Elvira Paneagua confirmó que al estar bajo el esquema de honorarios, no cuentan con un seguro de vida del municipio. Sin embargo, comentó que tiene la obligación patronal de responder a lo que necesiten. Tendremos que estar previendo lo que se derive, no voy a hablar del término, creo que no es lo más correcto, yo tendré que estar muy pendiente de lo que se derive de la investigación y ahorita están en ese proceso. Lamentablemente en el tema del seguro de vida, yo di una instrucción e hice la propuesta al ayuntamiento y me la aprobaron. Yo siempre he dado reconocimiento al ayuntamiento en donde ha sido muy participativo y sensible a los hechos, porque los que tenían seguro de vida eran nada más los empleados de base, no los de honorarios. Y justamente la propuesta y que me fue aprobada es que también que todos los empleados de Presidencia Municipal tengan su seguro de vida.